¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Reporte Universitario Televisión, el flash informativo de la Unidad Académica San Julián. En nuestra localidad se llevó a cabo una importante reunión para estudiar modificaciones a la reglamentación del régimen electoral de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Nosotros conversamos con la Magíster Claudia Malek de Chara, Vice-Rectora de la UMPA. Bueno, un encuentro de trabajo sumamente productivo. Han participado 13 integrantes de las diferentes unidades de gestión en forma presencial aquí en la sala de estudio del Hotel Colón que tiene la Unidad Académica San Julián y mediada por las tecnologías, una de las representantes de San Julián que a través de Adobe Cone ha podido garantizar y continuar y hacer sus aportes sin ningún tipo de dificultades para esta reunión. La planificamos estratégicamente como primera instancia de participación de las unidades académicas en una revisión del régimen electoral, producto que tenemos fresquito, las incidencias, deficiencias y algunos distanciamientos que teníamos respecto a la aplicación de la norma según las diferentes juntas electorales en el último acto o proceso eleccionario que llevamos adelante en la universidad y por otro lado saber que este no es un año eleccionario. Entonces tenemos esa doble vertiente que nos garantiza cierta frescura de los inconvenientes pasados pero también no estar condicionados por alguna cuestión política institucional. Me parece que entre los más destacables tenemos lo que tiene que ver con cómo se constituyen las juntas electorales, quiénes las designan, cómo son elegidos. En esta circunstancia también entonces revisar lo del tribunal de alzada, la necesidad de reglamentar sobre el funcionamiento de las juntas y del tribunal de alzada, luego la posibilidad de implementar mesas electorales en lugares diferentes a las sedes de la UMPA, la posibilidad de diseñar algún tipo de voto electrónico, la posibilidad de reducir la certificación que se exige para las garantías de la calidad de los candidatos sabiendo que los que son candidatos son integrantes de esta universidad y por lo tanto lo que son aspectos formales son documentaciones preexistentes en la universidad. Entonces podríamos apelar a una reducción si el compromiso de empezar a elaborar lo que tiene que ver con expedientes digitales, con notificaciones virtuales y todo esto implicaría un proceso de aceleración respecto a la obtención de la información necesaria para una toma de decisión, pero a su vez esta cuestión de agilizar que los circuitos estén funcionando más plenamente. También hemos analizado la posibilidad de revisar la forma que se tiene de elegir los consejeros superiores y los asambleístas. Quiero aclarar que no hay posturas ni ha habido decisiones en esta reunión, simplemente conocer cuáles han sido las diferentes situaciones a resolver o los planteos que ha habido y en esto el documento que vamos a armar, que lo vamos a hacer por supuesto desde la dirección de asuntos jurídicos que son los con quienes coordinamos desde el rectorado de la universidad el trabajo para vehiculizar este documento en la figura de los decanos para las unidades académicas pero también a todos los que han sido referentes en estas dos jornadas de trabajo del primer encuentro. Suponiendo que se modificara la forma de constitución de una junta electoral modificaría también una serie de artículos o de consideraciones que dependen de esa modificación también. Si quisiéramos pensar en la implementación de mesas electorales en otros puntos que no sean los de las unidades de gestión también va a acarrear una serie de adecuación del régimen actual necesaria. Bueno, el próximo paso es esto, es armar el documento, hacerlo circular entre las unidades académicas y diseñaremos desde el rectorado una instancia de mayor nivel de involucramiento de otros actores institucionales para ir avanzando en una propuesta de régimen electoral modificado. Aprovechando su visita, Reporte Universitario dialogó con Claudia Malik de Chara sobre los primeros meses de gestión como vicerectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. En estos primeros meses, por supuesto, una dinámica importante también e ir instalando dinámicas de participación y de gestión respecto a la decisión tal vez en la que vamos a tener que estar muy activos con mucho movimiento en las unidades de gestión mucha presencia de nosotros como autoridades y del equipo de gestión que nos acompaña o de los asesores expertos y responsables de áreas. Por otro lado, una instancia en la que estamos con cierta prudencia e inquietud respecto a cómo van a ser los anuncios a nivel nacional, los asentamientos de las nuevas autoridades nacionales ya sea en la Secretaría de Políticas Universitarias, en el CIN a la espera de cuáles son los lineamientos estratégicos que este nuevo gobierno de la Nación establezcan y un gran trabajo que tenemos de aquí con el primer Consejo Superior, que es el 28 y 29 de abril en la localidad de Río Turbio para análisis y la definición del presupuesto de la UMPA 2016. Así que también nosotros queremos saber a nivel nacional cómo están las definiciones respecto a proyectos especiales programas que ya venían en ejecución en esta universidad creemos que tenemos que dar cuenta de cómo esta universidad ha asumido cada uno de esos programas especiales y dar cuenta de los productos que hay en función de esa aplicación de convenios particulares o fuentes de financiamiento particulares que ha tenido la universidad con el anterior gobierno nacional. En eso es una gran responsabilidad de la UMPA poder transferir y dar a conocer en qué hemos estado trabajando y quiénes son las personas involucradas cuál es el equipamiento en el que se ha traducido la mejora de la universidad y del servicio en las funciones que tenemos como universidad pública fundamentalmente una función social que tiene que ver con el desarrollo sociocomunitario. Bueno, la propuesta académica es la aprobada en el último Consejo Superior y en particular respecto al académico creemos que hay un atravesamiento más allá de la propuesta que tiene que ver con las condiciones laborales, con la jerarquización de la planta docente con la instrumentación del artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo Docente que tiene que ver con llevar a concurso a todos aquellos interinos que tienen cinco o más años de antigüedad en la docencia universitaria el mejoramiento de las condiciones del estudiantado para el acceso a la educación superior pero también para la permanencia y la obtención de su grado. Entonces la definición de este programa integral de bienestar universitario y de acceso, permanencia y graduación son cuestiones que marcamos como prioritarias a la hora de evaluar la función docente o académica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La UMPA te ofrece una red de servicios y oportunidades para que pueda formar parte de ella Licenciatura en Trabajo Social Tecnicatura Universitaria en Minas Tecnicatura Universitaria en Energía Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones Tecnicatura Universitaria en Turismo Licenciatura en Turismo Enfermería Universitaria Profesorado en Educación Primaria Licenciatura en Administración Infórmate en la Unidad Académica San Julián, Colón y Sargento Cabral o en el Centro de Atención UMPA de tu localidad. La Unidad Académica San Julián informa que la UMPA ha extendido el plazo de inscripción para alumnos ingresantes hasta el día 7 de marzo. Informes e inscripciones en el área Acceso y Permanencia de la Unidad Académica San Julián, Colón y Sargento Cabral Teléfono 02962 452319 de 9 a 12 y de 15 a 19 horas. Universidad Nacional de la Patagonia Austral Un paso más cerca tuyo. En noviembre de 2015 la UMPA modificó y flexibilizó el reglamento de alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Reporte Universitario diálogo con el Director General de Bienestar Universitario de la UMPA Profesor Mariano Nieto. Sí, luego de un trabajo en donde se participó activamente todos los miembros de la comunidad universitaria, los distintos claustros, obviamente con un protagonismo importante del alumnado y también donde estuvieron representadas todas las sedes de nuestra universidad, ya en el mes de noviembre entró en vigencia el nuevo reglamento que se va a empezar a sentir en la práctica a partir de este año donde se intenta sostener y fortalecer la permanencia de nuestros alumnos. Y bueno, la idea fue actualizar ese reglamento a las nuevas situaciones contextuales que suceden en nuestra universidad y también proyectarlo a futuro de las nuevas situaciones que puedan ir apareciendo y que encuentren respuesta dentro de este reglamento. En las distintas unidades de gestión van apareciendo situaciones y nuevas experiencias que necesitan respuestas y que no encuentran en la reglamentación algún tipo de orientación para que se le pueda salvar la situación al alumno. Se van generando estas instancias. El tema de la ampliación de derechos es un eje en el que nuestra universidad trabaja muy fuerte para la idea de esto, de generar más posibilidades de acceso a la vida universitaria y también la permanencia de los alumnos en el camino al egreso. Como puntos más resaltantes, ya están viendo los chicos el cambio en sus tiempos de regularidades. Antes eran dos años la regularidad de las materias y ahora son dos años y un cuatrimestre. Después también se cambia la designación de lo que es un alumno no residente. Antes tenía que ver con el lugar de residencia, pero además con la modalidad cruzado. Entonces hoy los alumnos no residentes son aquellos que no residen en la localidad donde están las sedes, es decir, alumnos que no residen en San Julián, alumnos que no residen en Careto, Libia, Río Turbio o Río Allegos. En esta segunda parte, el reporte universitario le consultó a Mariano Nieto sobre sus primeros meses al frente de esta importante área. Bueno, nosotros tenemos el desafío de seguir implementando acciones que le permitan primero a los jóvenes visualizar a nuestra universidad como una posibilidad real y para eso hay que instrumentar distintas estrategias de gestión que vayan limando las barreras de acceso que tienen los jóvenes de nuestra provincia en la vida universitaria. Cuestiones que tienen que ver con la movilidad, entonces trabajar en lo que es el transporte, cuestiones que tienen que ver con aspectos económicos y por eso nuestra universidad decidió fortalecer las becas universitarias, cuestiones que tienen que ver con la vivienda y por eso nuestra universidad año tras año va sumando alguna residencia u hotel en nuestras sedes, cuestiones que tienen que ver con fortalecer, ampliar los servicios existentes como pueden ser los jardines maternales o los centros recreativos. Entonces básicamente es generar nuevas estrategias y además fortalecer lo que se viene haciendo y moviendo. Esto es todo por hoy, muchas gracias por su atención hasta una nueva edición de Reporte Universitario Televisión. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!